Supongamos una persona que está siendo juzgada por un asesinato y que al mismo tiempo ha presentado una declaración tributaria especial porque era una persona que tenía una empresa y que dejó de tributar en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2009 por un dinero X. Pues podrá presentar su declaración tributaria especial si las rentas eran lícitas.